hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy al lado del autopista estoy en una autopista nueva que se llama bypass de surf city y es un carretera nuevo que abrieron más o menos hace dos años para conectar la capital san salvador a la playa el tunco entonces si ahorita estamos aquí al lado de autopista estoy con chamba mi amigo aquí en el tunco y como pueden ver hay bastante diferentes puestos al lado del autopista y pues vamos a hacer unas compras vamos a ver qué podemos comprar aquí en esta autopista tengo un billete de 10 aquí vamos a ver si lo podemos gastar con ustedes yo estoy súper feliz hoy es un sábado está bastante activo y como pueden ver se puede ver toda la costa hermosa de el salvador de este punto entonces chamba estás listo quieres comer vamos a comenzar este mini recorrido por aquí vas a encontrar bastante gente haciendo sus ventas tratando de parar los carros cuando pasan los buses así andan con la mano y por eso estacionamos nosotros aquí mira este bus hola buenas aunque venden minutos y agua de coco aunque me vendes un minuto porfa nunca he probado una minuta que es o es una raspado como en méxico un raspado o cool sí claro que sí eso sí provoca ahorita con este color calor aquí en la costa hace bastante calor pero me encanta estamos en vida de la playa super cool hay una tradicional si me lo haces tradicional por fa y me das otra para chamba tú quieres una una minuta yo creo que voy a ver como ella va leche el tradicional si está bien como viene puede intentar hacer una así puedo tratarlo o cool y no se deshace la hielo con este calor si solo se va adelante ya es salvadoreño ya está lleno con el mano más otra vez congela el mano más todavía más falta práctica esto y cuánto dura este bloque de hielo todo el día no 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 ya el que atrás en la mañana ya se me derriqueó oh ok así más todavía falta amigos esto sí es un trabajo se te enfría la mano pero esto es como algo que como un salvadoreño lo comes mucho como de niño verdad o en tu juventud esto se ve muy delicioso entonces esto lleva crema leche condensada Wow ok vamos a probar este delicia amigos me lo puedes detener un poco vamos a ver que está guau que es esto chamoy o tamarindo es tamarindo leche condensada así bueno está buenísimo está buenísimo está súper dulce y súper frío con todo y abeja me gusta me gusta con todo y abeja wow increíble cuánto te debo cuatro dólares cuatro dólares ok vamos a ver dónde está el dinerito por aquí está gracias wow esto sí es una maravilla del mundo verdad está delicioso salud como si la tradicional gracias muy amable gracias gracias muy mal wow qué delicioso ok pues ahora ya tengo ya probé mi primer minuta aquí en el salvador y de verdad me encanta mucho el único problema y lo hice me encanta y lo que me fascina más de este minuta es de que tiene ese como salsa caramelizado pero de tamarindo y es natural y es más minutos vamos a ver si podemos encontrar algo diferente por aquí mira todos paran aquí para ver la vista la vista es increíble hola que vendes aquí cocos cocos fríos ok yo creo a cuánto están los cocos a un dólar me das una porfa vamos a tomar un coco también entonces vamos a como perdón en el fruto en bolsa en bolsa en bolsa en bolsa por va vamos a ver qué tal por aquí tiene una nevera mira esto y hoy ya está preparado por eso me dijiste se en bolsa en el fruto sería ahorita ok ok no hay uno así está bien así está bien todos sabemos cómo cómo se ve un coco entero no hay que enseñar el coco el proceso amigos que voy a hacer con todo esto vamos a ver hay bastante cosas gordelios que hacer pero un agua de coco no puede faltar aquí en la costa de el salvador gracias voy a ver dónde tengo la moneda aquí está muy bien gracias super divertido ok vamos a poner este camarita aquí y vamos a probar el agua de coco bien rápido continuamos estamos haciendo un vídeo súper gordelio hoy buenísimo buenísimo súper frío no sé algo súper va a ser algún decisión súper duro decir que me gusta más esto es la minuta del agua de coco pero el agua de coco nunca puede faltar a chamba tú me estabas diciendo que no puedes tomar agua de coco verdad no me da dolor de cabeza te da dolor de cabeza pero es rica verdad sí o no es súper rica pero yo nunca he escuchado eso que te da el dolor de cabeza tú no de hecho lo prefieren mucho por quitar el dolor de cabeza verdad la cura cura la resaca ok oh wow hasta ponen el carne adentro así se dice carne ok gracias bro excelente voy a dejar esto aquí muchas gracias y seguimos vamos a ver tenemos que conseguir algo diferente que bebidas ya no vamos a probar bebidas ahora ya toca la comida pero es súper divertido yo no sé yo soy un turista que yo prefiero salir y hacer cosas así que saludos buen provecho que ir a los sitios turísticos pero como pueden ver hay puestos aquí y en el otro lado del calle también bastante coco saludos y tú sabes que lo que me estoy fijando es que este carretera hay muchos minutos y bastante coco entonces yo digo que la gente paran aquí a comprarse una bebida una bebida para tomarse fotos antes que continúan a la ciudad y está tan tranquilo que te puedes parar aquí caminar un poco y no hay que preocuparte tantos aquí venden cocteles y ceviches buenas tienen cocteles a cuánto están ok nos faltan cinco dólares entonces yo digo que un coctel va a salir bueno de qué de qué son los cocteles hay de sólo de concha camarón de salsa rosada, camarón de sovincia y así ok yo voy a comprar una también si tú también ok pues me das uno de camarón y yo uno de concha uno de concha voy a probar también ok listo el coctel de concha tú sabes que chamba me estaba diciendo que él me preguntó desde hoy que si probado el concha aquí en el salvador y yo pensé que me estaba hablando de un pan dulce como en México una concha y él me dice no concha es un marisco es marisco no sabía se abre en el instante la concha oh si ahí se la va a abrir ahorita oh ahí lo vas a preparar ok vamos a pasar gracias wow mira hasta tienen una mesita aquí para nosotros oh estos son las conchas ya se abren más o menos fácil ¿verdad? ah se ve fácil pero como ya está la práctica oh porque ya ustedes ya saben ya saben no yo no quiero probar esto porque me quito el dedo más que tiene con el cuchillo se puede cortar uno ok es práctica ya si hay que tener la técnica a mí me cuesta dos prendo porque ella está prendiendo con ella un poquito pero ya me gana ella y mi hija del día jajaja pero detalle es que cabal ella porque yo trabajo en un restaurante en vez de que teníamos antes una como una cuchilla ajá una francha ajá como una chita que le cortábamos wow pero ahí salen astillas y así casi no ves y esto cuesta un poco más así es más más fácil este es el viaje a puesta a pura presión y entonces los cocteles los de camarón son más fácil para preparar si ya están cocidos los camarones son los pechos, la salsa el tomate, las cebollitas wow super cool como pueden ver esta zona es súper popular yo digo que ya más en las tardes ¿verdad? ya en las tardes de los fines de semana llegan mucha gente nosotros estamos de 9 a 6 de la tarde de 9 a 6 de la tarde toda la variedad que tenemos wow super cool caminutas, manguita en flor ah ese es el mango, el flor sí oíste de eso amigos entonces si tú quieren ustedes quieren llegar aquí y vivir el mismo experiencia tú sabes dónde llegar mira qué amable venden de todo yo pasé varias veces entre la semana y no está tan activo como hoy ¿verdad? sábado y domingo comienza lo mejor desde viernes va desde viernes, sábado y domingo ok cuando son fuertes son sábado y domingo de 4 hasta 6 de la tarde wow super cool ¿cuántos usas por cada cóctel? 15 unidades 15, oh ok dependiendo si son medianas si son más, más grandes ocupamos 12 dependiendo nosotros vamos midiendo el tamaño wow super bien y por aquí están los otros ingredientes que van con el cóctel ¿qué lleva el cóctel? cebollita tomate y jugo de tomate o salsa de tomate limón no, oh ok ah, cilandros cilandros todos tienen como bloques de hielo si, pero que difícil ese bloque de hielo ahorita hice un resto, una minuta también y me congeló el mano yo dije, eso sí eso sí lleva talento hay que saber hay un técnica hay un técnica porque si no no, lo haces todo mal wow, miren esto amigos es una locura que podemos parar a disfrutar de todo esto al lado de la autopista con el vista del mar increíble con una mesita y todo por favor amigos dígame qué te parece esta aventura aquí en los comentarios porque de verdad esto es súper divertido para mí me fascina hacer estos videos raw y conectar con la gente y por supuesto me encantó que pudí hacer mi propio minuta pues, ok no lo hice solo raspé la hielo pero hey ahí vamos dice ella que ahí se puso la primera piedra ahí donde está como eso de ahí ahí pusieron la primera piedra para construir el bypass wow super cool entonces antes que existía el bypass que era este vía había un vía no, no había nada no? no, solo existía la la carretera o sea hasta el puerto de la libertad y de ahí en toda la litoral pero eso no existía wow entonces antes para llegar a la playa tú como surfista y viviendo en la ciudad ¿cuánto te duraba llegar a la playa? era una eternidad ahora que nos tardamos entre 25 a 30 minutos de ir de la playa hacia la ciudad antes era de una a dos horas wow con ese tráfico un gran diferencia super cool pues yo digo que nos vemos cuando salen los cocteles ya salió el plato de chamba y wow eso se ve riquísimo mira como se mueve wow se mueve cuando lo pones el limón ajá es porque eso quiere decir que está fresca que está fresca ajá wow se huele se huele divino sí ahorita me acabé de preguntar si yo quería mis camarones como en una salsa rosada o con jugo de limón y yo ya dije con jugo de limón uff ¿qué es esa? salsa inglesa chile 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 wow hay tantos ¿cómo se dicen esas? avispas avispas bastante avispas sí vamos a probar la ensalada de concha o el coctel de concha el famoso coctel de concha gracias bro gracias por compartir sí sí pones un poco de salito también sí ok pone un poco sí ahí ahí está bomb uff ok buen provecho amigos eso riquísimo wow como un ceviche amigos miren esta belleza ya salió los camarones el coctel de camarones y de verdad es bastante diferente de un coctel de camarón que he probado como donde yo vivo normalmente viene como con un salsa de tomate pero son las diferencias pues en los países voy a poner un poco de limón uff ok no voy a poner un poco voy a poner bastante porque un poco quien pone un poco de limón verdad uff y también viene con galletas estos club crackers me estoy fijando que vienen mucho con mariscos aquí en el salvador verdad la gente encantan mucho estos galletitas entonces vamos a ganar unos camarones así ponerlos en las galletitas así con una ensaladita así y buen provecho buenísimo quiere probar probar está bueno bueno verdad wow y estando tan cerca del mar no se puede negar que los mariscos van a estar buenísimos pues amigos así se gasta 10 dólares al lado de una autopista aquí en el salvador como les dije wow este país es increíble se puede encontrar una aventura en cada esquina en cada diferente lugar del país y mira ahorita al lado del autopista estamos disfrutando voy a pues comer este coctel mirar la vista disfrutarlo y nos vemos pronto por un nuevo video